El gobierno español abandona al pueblo. El gobierno español abandona al pueblo, chicos. Es así. Poco a poco irá llegando ayuda de muchos policías para controlar, sobre todo, no para ayudar. Vamos a ver lo que dice este hombre sobre todas las cosas locas que hace este gobierno, tanto unos como otros. Buenas noches. Otro día largo, hoy bastante largo, después de todo el centro de logística que hemos puesto en marcha, que ya veremos mañana lo que pasa con él. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, mirad, como todos sabéis, después del papelón que están haciendo nuestros políticos, que han hecho y que han provocado, pero además que siguen provocando todavía mucho más grave a no socorrer y a no poner en marcha los mecanismos que se deben para atajar esta dramática situación, los ciudadanos son los que habéis estado yendo, héroes y heroínas, a limpiar, a mover, a habilitar y a proveer a todos los pueblos y a todos los vecinos afectados por esta tragedia. Bueno, esto no ha gustado y me gusta nuestra clase política, porque el mensaje nacional e internacional que ya es intapable, por mucho que quieran llamar guler a la gente, no se puede tapar ya, que esto es una catástrofe y que no están actuando, que no están actuando, y que los que están actuando son los ciudadanos, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo. Bien. Entonces, ayer restringieron el tráfico, los coches, y es una vida que hasta yo puedo entender, pero ellos pensaban, la gente no va a ir a pie, no irá, no irá menos gente, no se verá, la gente ha ido a pie. Hoy la gente ha dejado los coches fuera de la zona y han hecho kilómetros y kilómetros hasta llegar a los pueblos a ayudar. Hoy ha sido emocionante, gente de toda España, de toda España, es que no quiero decir ninguna comunidad para no olvidarme de ninguna, de toda España, ayudando en todos y cada uno de los puntos de los pueblos. En todos, en algunos sitios, como en Utiel, han ido a autobuses que no han dejado de entrar. No sé por qué. Bueno. Otra jornada más que se les pinta la cara y se evidencie todavía más la tragedia de lo que está pasando. Solución a lo que estamos acostumbrados por parte de esta clase política. Hacer con la ley lo que les da la gana, saltársela. Bueno, el gobierno de la Generalitat Valenciana acaba de decretar y ordenar la prohibición, ya no solamente la restricción del tráfico, la prohibición peatonal en los pueblos más afectados, diciendo que lo hacen porque así van a poder garantizar mejor. ¿Va a garantizar mejor qué? ¿Ganantizar mejor qué? Si la gestión de la ayuda y de los alimentos la estamos haciendo los voluntarios. Los municipios están desbordados. No tienen gente para recibir la ayuda, para clasificarla y para distribuirla. Por eso hemos puesto el centro logístico que hemos puesto nosotros para recibir los camiones. Lo que no tiene es que vaya la gente. O otra vez. Y sí que han mandado de ejército. Mira, hoy es la primera vez que he visto en Cataluja un hammer del ejército. Pero lo han puesto para controlar los accesos. Bien. Lo que quiero deciros con esto es que es manifiestamente ilegal. El gobierno de la Generalitat no puede restringir un derecho fundamental como es la libertad deambulatoria. Solamente puede el gobierno central con el estado de alarma. Esta resolución que han aprobado es manifiestamente ilegal. No creo que le sorprenda a nadie después de lo que ha pasado en los últimos años. Se podría declarar el estado de alarma. Se podría restringir y se debería restringir el acceso peatonal con el estado de alarma. Pero teniendo ahí 80.000 o 100.000 soldados desplegados con buldoces, con palas, con cadenas. Realizando el trabajo con mucha más facilidad, con mucha más celeridad y con mucha más presteza que están realizando los ciudadanos. Poniendo en riesgo también su salud en muchos aspectos. Así que sí. Estoy de acuerdo. Informaros de esto. Cada uno que haga lo que considere. Yo creo que esta resolución es totalmente ilegal. Obviamente yo como vecino voy a acudir y voy a seguir haciendo lo que hago. El tema es que yo no voy a tener voluntarios entonces para descargar camiones y para llevar ayuda. ¿Toda esa comida se va a echar a perder? Lo digo yo aquí. Mañana me llegan camiones de todos los puntos de España. Los voluntarios son los que van a ir a ese punto a descargar, clasificar, para ahorrar trabajo a los ayuntamientos. Y con furgonetas teníamos pensado ir a cada municipio a decir, oiga, venga, les traemos medicinas, les traemos nosotros. ¿Esa gente no va a poder entrar? ¿Los camiones tampoco van a poder entrar? ¿A descargar? En fin. Otra más. Bueno, voy a hacer un vídeo resumen otra vez para que lo difundáis. Difundí este vídeo, por favor, a fuego, pero no puedo estar todo el rato porque como veis, bueno, yo llevo aquí desde la propia madrugada del miércoles, justo después del desastre. Como veis, ya me habéis visto, estoy trabajando, estoy coordinando camiones, grupos de 4x4 con palas que están viniendo también, coordinándolos para sacar, coches, para limpiar, emasanás, alfafar, etc. Llevando gente a sitios donde hay que llevarla, como ayer, un hombre que se desvaneció, trayendo bombas de achique para empezar a sacar el agua. Porque sabéis que los bajos de los edificios de la zona en la que estamos, esa zona está construida sobre suelo de arcillas, están empezando algunos ya a ceder y hay peligro de derrumbamiento, hay que empezar a sacar el agua sí o sí. Me trae, preico jurídicos, 5 bombas de achique, otras 5 bombas me vienen de Madrid, otras 5 he pedido desde Alicante. Estoy ahora mismo en la farmacia, guantes, gel hidroalcohólico, mascarillas, porque el agua está muy contaminada ya, son 72 horas. Hay que venir, como digo, dejando el coche siempre en Valencia, a pie, con mascarillas, con guantes, si puede ser con trajes de trabajo, luego lavaros bien, importantísimo. No hay tampoco agua, sigue sin haber agua corriente en muchas casas, eso significa que necesitamos que esa gente, vengan duchas, venga algún camión cisterna con un sistema de duchas como hay en los festivales, si la puede haber a 8 kilómetros de aquí, que estamos a 8 kilómetros de Valencia, pues lo puede haber aquí. Todo lo que estáis pulsando por la televisión, todo absolutamente, salvo el programa fantástico que hizo el otro día que el Jiménez, en el que estuve retransmitiendo desde la zona cero, es mentira, ¿vale? Y los militares que aquí hay es a nivel testimonial. Obviamente la policía, la guardia civil, los bomberos, protección civil, están desbordadísimos, están agradecidísimos, pero quienes están sacando el trabajo delante son los ciudadanos, lo estáis viendo, y si no entran en mi canal, miradlo, podéis verlo vosotros mismos y escuchar los testimonios. Son los propios ciudadanos los que están limpiando, quitando coches a pulso, durante 30 o 20 personas moviendo coches, y somos personas como yo, otros muchos, sé que también está Jota, está Dani, desocupa, Raúl me está mandando cosas, me he encontrado a Miguel Ángel Silvestre, me he encontrado también, ayer me encontré al chef Andrés, José Andrés, somos nosotros, junto con las secciones de autónomos, de trabajadores, de empresarios, los que están viniendo con palas, los que están haciendo todo. Yo solo puedo deciros que esto es lo que está pasando, unas riadas sin precedentes, no hubo aviso, ya os dije desde el primer momento que esto era para declarar el estado de alarma, que habría cientos o miles de muertos, eso lo dije el propio martes, a partir de las 11 de la noche, justo dos horas después o tres del desastre, y solamente puedo deciros que el que quiera creerse lo que dice en la tele, que se lo crea, que se venga aquí, que se metan en el barro, que empiece a traer cosas, que se empiece a gastar pasta, tiempo, a no dormir, a apoyar, porque ciertamente la situación es catastrófica, sin precedentes en España, y quien está sacando adelante todo esto no es ni la clase política, y ya sé que hay gente que va a barrer hacia un partido, sabéis que a mí me da igual, porque el problema que tenemos, y esto es un ejemplo de ello, es sistémico, y la Generalitat tiene su culpa, el Gobierno Central tiene ahora mismo una responsabilidad, bueno, espero que la gente se dé cuenta y ruede en cabezas, pero aquí lo importante ahora es arrimar el hombro, trabajar, estar sobre la zona, y es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo los civiles y los ciudadanos. No, es que quede claro, quien está ayudándose el pueblo y no los militares, bueno, a ver. El que posiblemente se convierte en el mayor desastre natural europeo en décadas. La dana sucedida el pasado 29 de octubre de 2024 se cebó, con las provincias de Albacete, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Huelva, Cádiz, Zaragoza, Teruel, y sobre todo Valencia, ya que la zona más afectada corresponde a la cuenca del Turia. Los daños materiales son tremendamente catastróficos, como también lo son las pérdidas humanas. A fecha de edición de este vídeo, el gobierno cifra en 211 los muertos confirmados, y las autoridades trabajan sobre una cifra de 2.500 desaparecidos. En primer lugar, desde aquí quiero transmitir mi más sentido pésame a la... Bueno, lo primero que tienes que hacer es no poner la cor roja para ayudar. Lo primero. Nadie ha visto la cor roja ayudar, nadie, sobre el terreno. Y ya han pasado varios días. Como alguien que supuestamente se informa tanto, no saque la cor roja, no se da... Es una... Bueno, no voy a decir... Pero la cor roja no apoyéis, chicos. Apoyar a algún amigo que tenéis por ahí en Valencia, o gente que está allí, que está haciendo vídeos. Mira, estoy aquí. ¿A la cor roja de qué? La cor roja mejor llegará dentro de un mes. La cor roja no ayudéis. ...las víctimas y animaros a todos a colaborar en la medida de lo posible. También decir que, obviamente, este no es un canal de ciencia ni meteorología, por lo que no os voy a contar nada acerca de este fenómeno meteorológico, ni tampoco acerca del tema de los avisos, ya que es importante dejar hablar a los expertos en este campo. Sobre lo que sí puedo arrojar algo de luz es sobre la respuesta que las autoridades han dado a la catástrofe. Y es que hemos visto cómo las acciones que han llevado a cabo tanto la comunidad valenciana como el gobierno central han sido tremendamente lentos en refugios temporales. Y aunque este cuerpo depende del Ministerio del Interior a nivel estatal, en la práctica las protecciones civiles autonómicas y locales se activan a nivel regional y dependen de la comunidad autónoma. Así que en este caso, protección civil depende del gobierno de la comunidad valenciana. Luego tenemos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Estos cuerpos tienen un papel clave en el control del tráfico, aseguramiento de zonas afectadas y apoyo a la evacuación. Además se encargan de la seguridad ciudadana para evitar que se cometan delitos aprovechando la catástrofe. La Guardia Civil tiene competencias en áreas rurales, mientras que la Policía Nacional las tiene en áreas urbanas. La Guardia Civil tiene además equipos especializados en rescate y zonas catastróficas, bien conocidos en el resto del mundo por sus misiones internacionales. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil dependen del Ministerio de Interior, es decir, del gobierno central, pero su activación es autonómica bajo la Coordinación de Protección Civil y otros organismos competentes en emergencias cuando ocurre una catástrofe de estas dimensiones. Vamos, que el despliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional depende del gobierno autonómico. Sin embargo, para atraer guardias civiles o policías nacionales de otras comunidades, el gobierno de la comunidad valenciana se lo tiene que pedir al gobierno de España. El siguiente cuerpo del que hay que hablar es el de bomberos, cuya principal tarea es el rescate de personas de coches o edificios inundados. Los bomberos también tienen bombas de agua que les permiten drenar el agua de edificios y calles e incluso pueden prevenir incendios. Y es que aunque suene raro en una inundación, también suenan riesgos de incendios, sobre todo en estructuras eléctricas dañadas. En la comunidad valenciana los bomberos pueden depender de consorcios provinciales o de los ayuntamientos. Y son activados por las autoridades municipales o autonómicas. ¿Y qué hay de los bomberos de otras comunidades autónomas? Pues en ese caso, si la comunidad valenciana necesita ayuda de bomberos de fuera, esta los tiene que pedir al gobierno de la comunidad autónoma en cuestión. El siguiente cuerpo del que vamos a hablar es de la unidad militar de emergencias, más conocida como la UME. La UME está especializada en misiones de rescate y salvamento en situaciones extremas. Tienen equipos, vehículos especializados y un entrenamiento específico para enfrentarse a inundaciones y casi cualquier tipo de situación de alto riesgo. La UME puede instalar campamentos para dar cobijo a las personas evacuadas o incluso tender redes de comunicaciones para asegurar una correcta coordinación de las operaciones en una zona catastrófica o incluso restablecer servicios básicos en zonas afectadas. La UME depende del Ministerio de Defensa de España. Su intervención se solicita por parte de la Generalitat Valenciana al gobierno central, que autoriza su despliegue en coordinación con las autoridades autonómicas. Y por último tenemos al resto de las Fuerzas Armadas. En este caso, las funciones dependen mucho de la unidad desplegada. Las unidades de zapadores tienen capacidades de ingeniería esenciales para situaciones de inundación, como la construcción y reparación de puentes, el reforzamiento de diques y el despeje de carreteras y caminos bloqueados por agua o escombros. Las unidades de helicópteros cuentan con los Super Puma o los Cougar, que son cruciales para el rescate de personas atrapadas en techos, vehículos y otras áreas de difícil acceso. También son esenciales para el transporte de suministros de emergencia y la evacuación de personas vulnerables. La BRIPAC también cuenta con entrenamiento para hacer frente a operaciones de rescate y ayuda humanitaria. Todo esto por no hablar de las unidades logísticas, que son esenciales para la distribución de alimentos, agua potable y otros suministros de emergencia en áreas aisladas. Cuentan con camiones y vehículos de transporte de gran capacidad, depósitos móviles de agua potable, suministros médicos de primera necesidad, combustible y equipos para instalar refugios temporales. También tenemos a los buceadores de la Armada, los equipos de comunicaciones del ejército y Armada e incluso a las unidades de operación. Su intervención debe ser solicitada al gobierno central por la Generalitat Valenciana o a través de la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana. Una vez aprobada, el Ministerio de Defensa coordina su despliegue en conjunto con el mando de operaciones y la UME. Vale, ya hemos visto los distintos cuerpos. Lo siguiente que tienes que saber es que en España, una vez ocurrida una emergencia, los niveles de alerta, niveles de emergencia, determinan la competencia y el tipo de respuesta necesaria para gestionar la crisis. Estos niveles sirven para establecer qué administración, local, autonómica o estatal, asume el mando y la coordinación de los recursos. Estos niveles están definidos en la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil y son cuatro. El nivel 0, donde la competencia es de los ayuntamientos. El nivel 1, donde la competencia es de la comunidad autónoma. El nivel 2, donde la competencia es de la comunidad autónoma y cuenta con el apoyo del gobierno central. Y el nivel 3, donde la competencia es del gobierno de España. Vale, pues todo lo que os conté antes se da en una situación de alerta de nivel 2, que es el estado de alerta que ha sido declarado desde el inicio de la DANA hasta que os escribo estas líneas. Por ello, la crisis todavía está en manos del gobierno autonómico, que en este caso es la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón. Sin embargo, el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, podía desde el principio hacerse cargo de la situación subiendo el nivel de alarma al 3 o declarando el estado de alarma. Este proceso se podría hacer de dos formas. La primera es que el gobierno de España asuma directamente el mando, viendo que el gobierno valenciano no puede con esta gestión. Y la segunda es que el propio gobierno de la comunidad valenciana se lo pida, asumiendo su incapacidad para hacer frente a la crisis. En este caso, el gobierno de España centralizaría todos los recursos del estado, incluyendo las fuerzas armadas y los distintos cuerpos de otras comunidades autónomas. Y es que, como acabamos de ver, el estado tiene personal de sobra e incluso la ayuda de miles de civiles para ponerse manos a la obra. Entonces, ¿por qué no se activa el nivel 3, el estado se hace cargo y se vuelve a...? Buena pregunta, buena pregunta. Aquí vais a ver cuándo, supuestamente, han abandonado al pueblo y ha muerto mucha gente por eso, supuestamente. ¿Cantó de los medios posibles en paliar los efectos de la catástrofe? La respuesta es clara. Ni el gobierno de la comunidad valenciana, presidido por Carlos Mazón, lo ha solicitado, ni el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha querido decretarlo de forma unilateral. Vale, pero ¿por qué esta locura? Lo que os voy a decir es mi opinión. Un simple análisis de los hechos que no tiene por qué coincidir con la realidad, pero del cual estoy bastante convencido. Lo primero que hay que saber, para entender toda esta locura, es que el gobierno de España de Pedro Sánchez está en manos del PSOE y el de la comunidad valenciana está en manos de Carlos Mazón, del Partido Popular, que, como la mayoría sabréis, es el partido de la oposición. Pues bien, desde el gobierno de la comunidad valenciana del PP, asumir su incapacidad para gestionar la crisis y dejar esa responsabilidad en manos del gobierno central que dirige el PSOE es algo que parece que no se quieren permitir. Y seguramente lo vean como una humillación que no están dispuestos a vivir. ¿Y entonces? ¿El gobierno central por qué no asume el mando de forma unilateral? Pues también perderían el relato. Poneros en la piel del gobierno de España, por un momento. Lidiar con una crisis humanitaria de estas características es tremendamente complicado, algo que desgasta mucho a un gobierno, ya que en todo momento habrá muchísimas cosas por las que quejarse. De hecho, en el PSOE seguro que se acuerdan muy bien del COVID. Por ello, desde el gobierno están jugando a que sea el gobierno de la comunidad valenciana el que, sin todos los medios del Estado, fracase. De esta manera, si desde el PP se enrocan y no quieren ceder el poder, serán ellos los que se lleven el peso de la culpa. Y si finalmente piden ayuda al gobierno central, aparecerán en el último momento como salvadores y echarán la culpa de todo al retraso del gobierno valenciano. Sea como sea, ellos salen ganando, ¿no? Pues no debería ser así. Creo que ambos gobiernos están actuando pensando demasiado en los votos. Y en una tragedia de estas características, eso es una negligencia. Tenga quien tenga la competencia. De hecho, hasta que no declaren el nivel de alarma 3, la ayuda que otros países han ofrecido, como Francia, que ofreció 250 bomberos, El Salvador, que ofreció 300 rescatistas y paramédicos, o Argentina, que ofreció sus cascos blancos, no podrán llegar. Es indignante. Policías, militares y bomberos de todas partes de España están pidiendo, por favor, ir a Valencia o directamente están yendo sin permiso ni equipos, enfrentándose a posibles sanciones. Sí, sé que hay quien ha dicho que demasiados efectivos pueden ser contraproducentes para las operaciones de búsqueda, limpieza y rescate. Pero viendo que tres días después de la catástrofe hay lugares en los que todavía no había aparecido ninguna autoridad, ¿de verdad me estás diciendo que sobra mano de obra especializada? En fin. Y ahora que sabes todo esto, para acabar el vídeo, vamos a hacer una cronología de cómo han sido los hechos. A ver qué te parece. El viernes 25, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, avisa de la gana. El domingo 27, la misma agencia avisa de que el martes 29 será el día álgido. El martes a las 7.36, la EMET eleva el aviso nivel rojo. A las 11.45 se informa de las primeras carreteras cortadas y personas atrapadas. A las 15.21, la Generalitat Valenciana solicita al gobierno activar a la UME. Para esto, el gobierno de la Generalitat no tiene problemas, ya que es una petición común siempre que hay una situación de emergencia. A las 20.11 se lanza el primer aviso a los teléfonos móviles de la provincia de Valencia. El día 30 se desplegaron 1.200 efectivos de la UME, que fueron apoyados por un grupo de boinas verdes que estaban de maniobras en Alicante y que acudieron a ayudar sin ninguna orden. Pero no fue hasta el día 31 cuando el presidente de la Generalitat solicitó la incorporación del ejército. El día 1 de noviembre se sumaron 300 efectivos del ejército de tierra, 100 de aire y 100 de la armada. Y el día 2, el gobierno de España anunció la suma de 5.000 efectivos del ejército a los 2.000 que estaban ya en Valencia y destinará un total de 10.000 policías y guardias civiles a las tareas de ayuda y rescate. Para acabar el vídeo, solo quiero recordaros que podéis ayudar a través de la Cruz Roja que ha dejado. Pues va a gustar el vídeo. Lo he visto un poco raro, pero sí, yo creo que el vídeo ha sido muy bueno, muy neutral. Así que felicidades. El vídeo es de memoria de pez, yo creo que todo el mundo lo conoce ya, ¿no? Está por aquí. Memoria de pez. Y la anterior es la de Rubén Gilbert. Pero bueno, el tema de hoy yo creo que no es ganar visitas, sino compartir esto. Es muy importante esta información, chicos. Reventad a like y apoyad como podáis. O por lo menos no molestéis.